Hoy tengo que partir de ti Me alejo y no es para siempre Me dices que te voy a olvidar Pero eso no es cierto corazón Solo espero que me recuerdes Me dijiste temblando la voz Y yo te contesté que no iba a olvidarte Es tan difícil partir Que ya te estoy extrañando Y el no tenerte a mi lado Me está matando Te mandaron a Rosas Rojas corazón Cuando vuelva yo a tu lado mi amor Esa será la señal Que he vuelto yo por ti Dirá en la tarjeta con todo mi amor Para alguien que he extrañado tanto yo Nos veremos en el lugar Donde te conocí Es tan difícil partir Que ya te estoy extrañando Y el no tenerte a mi lado Me está matando Me está matando Me mandaron a Rosas Rojas corazón Cuando vuelva yo a tu lado mi amor Esa será la señal Que he vuelto yo por ti Dirá en la tarjeta con todo mi amor Para alguien que he extrañado tanto yo Nos veremos en el lugar Donde te conocí